Llegando, 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 llegando Ancho, grande, resplandeciente, precioso, hermoso, jugoso, mangoso Y divino, divino femenino Aquí está, su jamecito, su jamecito precioso Su jamecito divino, con actitud y con buena energía Bueno mi gente, ayer me estaban reclamando que por el audio del video Realmente yo casi no, no le presto mucha atención Por lo que como que estoy así, aquí cerca del celular Y estoy en un espacio cerrado Pues obviamente, no le pongo micrófono Pero dije, sí, hay que ponerle un micrófono Y aquí tengo un micrófono, ok Yo siempre tenía el micrófono ahí, pero Esto es angrioso, es complicado Pero bueno, vamos a ponerle el micrófono para que esto se escuche más Para que esto se escuche más jugoso y más mangoso Pero, también entiendo Y es que, a veces la gente no entiende por mi lenguaje cultural Bueno, entonces yo les explico, les digo una cosita y la otra Para que me entiendan, ok Pero voy a ser más técnico también porque hay gente que no entiende palabras técnicas Bueno, que eso quede claro Vamos a lo que venimos Dice, ¿por qué el silencio divino masculino? ¿Por qué su silencio? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué ante su silencio a veces revisa tus historias? ¿Por qué está ahí en su? ¿Por qué revisa tus estados? Y a veces ellos tienen todo oculto Pero ellos andan mirando Bueno, ¿y esta persona qué? Bueno, vamos a hablar de eso un poquito Porque yo sé que es necesario para todos Bueno, miente, hay que entender que esta persona Te reconoce a nivel almático ¿Sí? Te reconoce, o sea Puede que ellos no estén despiertos Así como estamos, de pronto, las personas que estamos más avanzadas Pero ellos te reconocen Ellos saben que contigo pasa algo Y ellos saben O ellas Que si no han podido conectar con otra persona Es por tu culpa O bien sea por tu culpa Porque tienen que ver contigo Ellos lo saben Por todo lo que han vivido Ellos saben toda esa información Y ellos la tienen Bueno, primero vamos a hablar de esto ¿Por qué el silencio? El silencio del libro masculino Es el silencio Es que se pierde Y tú no sabes dónde está Con quién está Bla, 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 bla Es porque ellos están trabajando Aunque ustedes no quieran Están trabajando Y si no, no estudiaban Porque siempre están trabajando Trabajando en la conexión Les puede parecer muy contraproducente Pero es así ¿Qué están haciendo? Ellos están haciendo un análisis En ese silencio De todo ¿Por qué no han podido conectar con otras personas? ¿Por qué les ha pasado estas cosas tan raras? Contigo Es como que ¿Ves qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Se hacen muchas preguntas Pero la energía masculina Mientras está solucionando problemas No puede estar O sea, si está solucionando el problema Lo está solucionando No puede estar acá Y acá Tiene que estar simplemente acá Por ejemplo, los chicos Somos Que cuando tenemos problemas Desaparecemos, ¿no? Desaparecemos de la red De todo el cuento Porque tenemos que ir A solucionar ese problema Entonces la energía masculina Es Funciona de esta manera Voy a ponerle un ejemplo Con esta pintura La energía masculina tiene este problema ¿Ok? Pero este problema es más grande que este ¿Ok? Listo Entonces Como este problema es muy grande Y no tiene quizás Las herramientas para solucionarlo La energía masculina Aparta este problema Y se queda con este O Buscamos Conscientemente Un problema más pequeño Por ejemplo Si yo tengo un problema De que no tengo Un dinero para pagar Una deuda ¿Sí? Listo Son Dos mil dólares Un ejemplo Bien ¿Yo qué hago? Yo me voy Con mis amigos A jugar fútbol Busco Armo un equipo de fútbol Y me voy a jugar Como para solucionar Temporalmente Para sentirme Bien temporalmente ¿Sí? Entonces Voy Me desconecto Me voy a jugar Me meto a la cancha Reímos Recochamos Bla 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 Y luego regresamos Ahora sí A la deuda Pero Si ustedes miran Hemos evadido Por un momento Ese problema más grande No sé si me hagan entender Pero bueno Espero que sí Entonces Primero solucionamos Un problema Y luego el otro Si en este momento No podemos solucionar Este que es muy grande Nos perdemos De este Y nos vamos A uno más pequeño Porque siempre Tenemos que estar Solucionando problemas Yo soy de energía masculina Obviamente No, en la conexión Soy femenino Pero sí Pues mi energía es masculina Porque soy chico Biológicamente Entonces ustedes saben Que yo siempre estoy Creando videos Aquí con la llama En solución Porque siempre Tenemos que estar Haciendo algo ¿Qué pasa? La energía masculina En llamas Sea hombre o mujer Siempre Cuando uno pueda Solucionar un problema Se va a ir a otro Más pequeño Por ejemplo El silencio de ellos Es por eso Porque se van a solucionar Pero mientras se van A solucionar ese problema Este que es más grande Que es el de la llama En la conexión No pueden estar No pueden estar acá Presente Por eso se pierden No te contestan Se ocultan Se desaparecen Por esa razón Es su silencio O sea que ellos Están reorganizando todo Analizando todo ¿Por qué me sucedió esto? Bueno Le están dando Un contraste genérico Ellos están como Organizando el rompecabezas Por eso el masculino Cuando viene Ellos vienen De una vez así ¡Bum! Por eso ustedes miran Que ellos desaparecen Y de repente Aparecen así Repentinamente ¿Por qué? Porque ya se dieron de cuenta Ya reorganizaron las ideas Ya organizaron todo Y ya Tienen que seguir ¿Ok? Por eso es su silencio Y también es Cuánticamente Es para que tú hagas tu trabajo Porque ellos entienden Ustedes no crean Que ellos no entienden Los masculinos saben Que tú no has hecho tu trabajo Entonces ellos dicen Voy a perdérmelo ¿Por qué? Ella tiene que hacer su trabajo O él tiene que hacer su trabajo ¿Sí? Entonces Son varias cosas Es su energía Es el contrato álmico Son muchas cosas Que hacen que entre en silencio ¿Sí? Entonces Es eso Por eso el silencio Ahora ¿Por qué En ese silencio A veces revisan tus historias Le dan me gusta Y todo el cuento Porque tú les importas Igual que tú a ellos O sea Perdón Igual que ellos a ti ¿Sí? O sea Tú eres sumamente importante Más de lo que crees Es que son O sea Los masculinos que están Viendo el video Porque hay un montón De masculinos Viendo mi video Y no dicen nada Están callados Como siempre Que respondan aquí Comenten Si tienes razón Porque saben que es así ¿Sí? Son muy importantes Para esas personas Así como es importante Para ti Es lo mismo Es una dualidad Igual Entonces Por eso están revisando Pues mirando Cómo está su contraparte En qué punto está Si está saliendo Con otra persona O no Todo eso Los están mirando Entonces por eso yo En esa huida Van a aparecer En tu historia Van a aparecer Por acá Van a aparecer Como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A ver Bien Entonces Por eso Mi gente Por eso están siempre Revisando Por eso están Y más si están Muertos en el veneno Todavía Pero les da pena ¿Por qué les da pena Acercarse a veces? Porque han hecho Unas cagadonas Si han ido Con otra persona No sé Te han dicho Que ya no van a seguir O sea A veces te dicen Cosas muy fuertes Como sigue tu vida Tú no me importas Pero mentira Estás fingiendo Amor Estás fingiendo Acetá Ya Acetá Acetálo ya Por favor Masculino ¿Por qué? ¿Pero por qué te Más 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 Entonces Por eso Su silencio Por eso Entonces hay que Dejarlos Que mueran En el veneno En su silencio En su silencio Ay Ay Mis llamas Llamas de todo el mundo Entonces Nada Mi gente Es eso ¿Qué más quieren Que les digan? Esas son las cosas Que les quería Que les quería decir Que les quería explicar Y ya O sea Yo siento Que no hay más No hay más No hay más No hay más Explicación No Pues yo siento Si hay otra Pues déjela por ahí Para los que dicen Hay gente que me pregunta James ¿Y cómo hago para Nosotros Que nunca me he mirado Físicamente con mis gemelos Los que Los que nos Conoce Los que nos Conoce Se me trajo El chakra Los gemelos Que nos conocemos En línea No nos hemos visto Nunca El temiente Bueno Todo ese tipo De cosas Todo lo que pase Con tu gemelo Siendo esa persona Tu gemela Es un obstáculo Es la prueba Que tiene que pasar Si nunca se han visto Pues la prueba Es mirarse O sea La meta principal Siempre es lo primero Que tienen delante Si nunca se han visto Pues Tienen que buscar Los medios Para mirarse Si nunca han tenido Intimidad Pues Tienen que llegar A ese punto Si Todo es un obstáculo O bien sea Por una pareja O bien sea Por la mamá Bueno Lo que sea Pero todos son obstáculos Que hay que pasar Simplemente Porque hay gente Que busca Como Y que hago En esa En esta Que hago En esta Cuestión Nada Pasarle el obstáculo Mi gente Si Buscar los medios Los medios Van a aparecer Llegar a unos acuerdos No se No se No se Pero siempre va a haber Siempre va a haber Un obstáculo Si Si son llamas Yo creo que siempre Van a tener Sus cositas Que trabajar Entonces Nada Vamos A cortarlo aquí El video Mi gente Para sesiones Conmigo Aquí en la descripción Del video Está mi Instagram Mi Whatsapp Vayan a mi Instagram Vayan a mi Whatsapp No me envíen Audio está en largo Por favor Resuman las cosas Y nada Dele me gusta el video Suscríbanse En el canal Jamecito sabroso Jamecito bonito Con jamecito Comenta por aquí Por favor Te amo jamecito Precioso Jamecito divino Coméntelo Acepta Ya Da igual que mi Aceptalo Ya Acepta O sea Me decía una chica Me decía una chica Que es muy real Y me gustó mucho El comentario Porque ella decía Que el hecho De que yo estuviera diciendo Que acepte Es porque pues Hay que trabajarlo En nosotros mismos Porque es que no aceptan Y es como un espejo De que si yo lo estoy diciendo Porque no lo acepta Pero mi gente A uno tiene que ser También sincero O sea Usted ya aceptó Divina femenina Y hay muchas divinas femeninas Aquí que ya aceptan En su realidad Y no es trabajo Tuyo El otro también Tiene que aceptar No es que sea un trabajo La divina ya hizo su trabajo Ya sano Ya está en unión interna Ya está tranquila Ya aceptó Que no puede conectar Con otra persona Ya aceptó Que se tiene que quedar quieta Ya aceptó Que ya aceptó su realidad Mi divina preciosa Y tú Que me estás viendo Divina masculina Perdón Divina femenina Vos que me estás viendo Ya lo aceptaste Entonces si el otro No acepta Porque es trabajo de él Tiene que llegar Al punto de aceptación No es tuyo Y sí Hay que buscar El contraste del espejo Y decir ¿Por qué estoy diciendo esto? Sí Por eso me gustó mucho El comentario de la chica Porque ella dijo También hay que revisarlo Pero si la chica Me está viendo Me está viendo Ojalá me esté viendo Le digo que Hay cosas que La contraparte La tiene que hacer Ah No todo es Problema tuyo Usted ya aceptó Su realidad Y hiciste tu trabajo El otro también Tiene que aceptarla Y no es porque Tú lo digas O no lo digas La verdad es que No la ha aceptado Tiene que aceptarla Tiene que llegar a un punto Donde tiene que aceptarla Y los divinos masculinos Con los que hablo Me dicen lo mismo Me dicen Ah mejor uno Chinbea Chinbea tanto Que 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 tiene que aceptar Y no porque La otra contraparte No haya aceptado Es porque él no ha aceptado Y ese es su trabajo Entonces Tampoco es que Nos vamos a responsabilizar De todo Lo del divino masculino Tiene que hacer un trabajo Tiene que aceptar Realidad Acéptalo ya Por favor Ustedes saben que Esto es como humor Y también Entre el humor Está la verdad Si Obviamente Pero yo también Me pongo a avisar Y digo Si tú has hecho Todo tu trabajo Y la otra persona No reacciona O no actúa En coherencia A la conexión Pues le toca hacer El trabajo Más nada Es como cuando tú Sanas Y viene con ese apego Tú le cortas Tú dices No, no, no Tienes que ir a hacer tu trabajo Y si no lo haces No puedes estar conmigo Y es verdad Y no es que tú estés mal Tú estás bien ya Pero la otra persona También tiene que Reaccionar Entonces Apoyes el comentario Le digo a las chicas Que apoyo mucho el comentario Porque nos invita A revisarnos Pero una vez revisando Te sabes Qué has hecho Y qué no has hecho Porque eres consciente Este video Te lo dejo por aquí Dejo este videito por aquí Nada Vamos a seguir trabajando Porque tengo un montón De vidas femeninas Acá en el interno Que requieren mi ayuda Así que voy por allá Ok Los dejo por aquí Estamos hablando